Música arranca el convoy solidario de Madrid con Siria donde bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid pues aportan vehículos y material a la acción de los cascos blancos en Siria que están permanentemente apoyando a la población en esos momentos de dificultad que están sufriendo con motivo de la guerra. La defensa civil, los cascos blancos, lo que son personas, son profesionales de otros ámbitos que no son profesionales de la emergencia, entonces vamos a intentar que desde los profesionales de emergencia de la Comunidad de Madrid, de los bomberos de la Comunidad de Madrid que forman parte del EICAM darles una formación en Turquía, cerca de la frontera, tanto de los materiales que mandamos como también de cosas en las que a lo mejor técnicamente somos más expertos que ellos para que puedan intervenir mejor. Música Desde Bomberos del Ayuntamiento de Madrid hemos donado dos camiones y diferente equipamiento en extinción, demolición, salvamento, iluminación, además de material sanitario de Madrid Salud. Música Bomberos de la Comunidad ha donado un vehículo y material también de apoyo para ese vehículo y Bomberos Unidos y en Fronteras un camión y material. Música Es la primera fase de todo un proyecto que inicialmente arranca enviando todo este contingente a nivel vehículos, medios y materiales, a nivel humanitario, desde aquí hasta el puerto de Valencia, por transporte marítimo hasta Turquía y se desplazan ocho compañeros, de Bomberos Unidos y Fronteras y la Comunidad de Madrid para compartir e impartir esa formación en los cascos blancos. Música La que lo organiza todo es esta. Música Con Bomberos Unidos a muerte. Música Hemos tenido temas en Nepal, temas en Haití, ahora en Siria y Siria que para nosotros es dificilísimo hacer llegar lo mismo la plataforma Siria que Bomberos, yo sé que lo hacen llegar luchando a través de Turquía y eso desde luego, a mí personalmente y a todo el patronato de Cofares, es lo que verdaderamente nos da esa satisfacción de saber que ha llegado a su punto de destino. Música Se ha gastado toda la ayuda humanitaria en Alepo y pasaba meses y meses sacando la lata de leche infantil y dando cada niño una cucharra o dos cucharas al día. Esto ha podido salvar muchísimas vidas en Alepo. Quiero que sepa, que sepa, que con las ayudas humanitarias esto también llega al amor, al cariño. Tenemos que seguir haciendo llamadas aquí. Ahí está, padre, ahí está, ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Y es que la van a llevar especialmente a la ciudad de Malula donde todavía habla el idioma de Jesucristo. Música 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 La Bavaria en Siria lleva 6 años, esto se va en aumento, hay 8 o 9 millones de desplazados dentro de Siria, donde estamos llevando a nosotros, pocas organizaciones mundiales están llevando, que es Partir, que esto lleva, que esto no se pierda en el camino, y esto salva vidas. Estoy muy agradecido, espero que dentro de poco caiga más madrugos y muchísimas gracias. Nosotros, en acto de servicio, rescatando vidas, ellos han dejado también su vida. Por otro modo, es el extremo de nuestra profesión. Entonces, hace falta vehículos que sean fáciles de reparar, de manejar, de mantener, que vayan aquí y que perduren, que os permitan contar con ellos porque necesitéis a la hora de salvar vidas. Contamos también con la colaboración de Medica Madrid, que sin dudar nos ha salido a nosotros, de cofares, de múltiples colaboradores, los cocineros, nuestra familia. Lo importante, lo importante, que la ARF, nos marca ese destino, llega a ayudar a ese millones o más, como bien has dicho, de familias desplazadas, como también esa ampliable número a la labor, algo a la que siempre desarrolla el padre Ángel, que pone, nos pone el destino, y el padre nos pone el camino. Antonio Pabriega, que está por aquí también, que no conocéis, la mayoría, pero que está que fue secuestrado en Siria, por diez meses. Nos hemos reunido con el director general de cooperación de la Comunidad de Madrid, con don Pablo Pobre de Navidad, y el ayuntamiento también, y seguramente estaremos en colegios, institutos, universidades, compartiendo y sensibilizando, y que la paz se consiga ayudar por todas, por un mundo mejor para todos, con todos, con todos, porque todos somos importantes. Gracias, porque hablemos este lío de que nos duela de verdad en el alma con lo que está pasando. No es posible que en el siglo XXI siga existiendo esto, pero sigue, y por eso necesitamos, no solo de los cascos blancos, azules y negros, sino necesitamos de todos vosotros, y de todos nosotros nos visitan. Yo no quiero decir más que lo que no nos sabe decir desde hace mucho tiempo, decir gracias. Aplausos Y cuando se consiga la paz, que ese material perdure, y que puedan estos cascos blancos, y estos bomberos de Siria, poder trabajar como lo hacemos aquí, ¿no?, en una situación de paz, y que la Comunidad de Madrid, pues, seguirá apoyando en iniciativas como nosotros. Muchas gracias. Aplausos Tengo que un día, les he dicho todo, solo recordar el primer día que vino Ángel de Torín, que habló conmigo para que empezársemos a trabajar en esta idea. Todavía no me creo que hayamos llegado al día de hoy y pongamos el punto en seguido, porque ahora lo que estamos ansiosos ya es de dejar de hablar, que salga la expedición ya, que dentro de nada estemos en un día dando a la formación, y que ese material que va a salir hoy empiece a salvar vidas y a colaborar con los cascos blancos, en el descarte de personas, y que la persona que nos veamos nos pueda contar que con ese material hemos podido ayudar a todo el mundo, y sobre todo especialmente a SIT. Muchísimas gracias. Aplausos Este material no solamente sirva para rescatar a los heridos o a los que están bajo un marido, sino también sirve un poquito como para intentar evolucionar la preparación si la equipada por sí sola ya levantarse, y empezar a caminar con la maquina. Agradecemos de corazón, nos agradecemos en el nombre de todos los pueblos sirios, en el nombre de todos los niños que estamos rescatando a diario, pues, lo agradecemos de otro lado. Aplausos 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 Aplausos